Roberto Tonatiuh Hernández Rangel fue ejecutado y su cuerpo fue abandonado a un costado de la carretera Silao-Irapuato. Era dirigente de la Juventud Popular Revolucionaria del PRI en el estado de Guanajuato. También se desempeñaba como asesor parlamentario en el Congreso y formaba parte del Consejo Estatal del Movimiento Juvenil Juntos Podemos, una organización que creó el dirigente del PRI estatal Santiago García López para reclutar a jóvenes simpatizantes del tricolor. Tenía un disparo en la espalda y estaba maniatado, informó la Procuraduría de Justicia. También en su espalda aparecían dos marcas con dos letras Z, presentamente hechas con algún arma blanca. De acuerdo a las primeras investigaciones, el líder PRIista, de 30 años de edad, había estado en una reunión de su partido el miércoles por la noche. Fue encontrado muerto el jueves al mediodía, aunque la Procuraduría confirmó apenas el hallazgo por la noche del mismo jueves. Campesinos que se encontraban en cultivos ubicados a la altura de la comunidad de Aldama en la carretera Silao-Irapuato reportaron la localización del cuerpo a las autoridades familiares, después lo identificaron y aparentemente fue asesinado de un disparo en la espalda, aunque no dieron más detalles. PRIistas como la diputada de Irapuato, Yulma Rocha, expresaron que estaban consternadas por el crimen de su asesor. La legisladora escribió en Twitter, consternados, tristes por el fallecimiento de un gran joven. Tona, excelente PRIista y colaborador. Esperamos pronto se esclarezca tan terrible suceso. Y da mucho que pensar, mucho que pensar. Zetas y PRI, esta relación perversa, pues parece ser que el PRI sigue pagando estas complicidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!